Oración milagrosa para los niños que tienen miedo, curar el susto. Solo en tu nombre hay poder, y en ti está la vida, igualmente la luz de los hombres. Manifiesta tu poder en mi vida, Padre amado, pues necesito de ti todos los días de mi vida. Llamo a tu nombre para pedirte que tomes el control de la vida de cada niño que tiene miedo. Dale a aquellos niños que sienten miedo, a los extraños, a tener confianza, pero que tengan cuidado de no separarse de sus padres. También te pido, por aquellos que sufren al imaginarse sin sus padres, consuélalos, porque aunque los abandonen, tú los recogerás. Ten en control aquellos que tienen temor a la oscuridad, porque tú eres la luz. Guíalos siempre y que todo terror sea borrado de su memoria, tú alumbre en su oscuridad. Muchos niños tienen miedo al colegio, guárdalo, Señor. Colócalos docentes justos y amorosos para que se disipe ese miedo. Muchos más son muy sensibles al escuchar ruidos fuertes, Padre, ya que pudieron pasar por algo traumático o son muy pequeños. Señor, ten piedad, y que en todo momento se puedan encontrar en completa tranquilidad. Mi Rey Eterno, muchos de esos niños no les gusta estar solos porque tienen miedo a los monstruos que se ocultan en la oscuridad de su habitación. Permite, Santo de Israel, que puedan descansar seguros en su habitación, igualmente en cualquier lugar. Mi Dios, muchos tienen miedo a la soledad. Permíteles conseguir una amistad verdadera, que es la de mi Señor Jesús, que nunca falla ni abandona. Ahora, Padre Santo, pido que los pastores de esos niños sean llenos de tu sabiduría, porque sólo con ella pueden ayudar a superar sus miedos. Jesús, Jesús de Nazaret, que en ellos haya suficiente tolerancia, ya que con ella demostrarán verdadero amor a sus hijos, que con sus aptitudes les transmita a ellos seguridad. También serenidad cuando sus hijos estén en esos momentos de miedo. También oro, para que crees en los padres y maestros una actitud alentadora. Nunca permitas que empeoren sus sustos con palabras insensibles. Te agradezco, Padre, por siempre tener en cuenta a los niños en el mundo, ya que para muchos de ellos eres su paz. Gracias por escuchar mi oración, por permitir que por medio de ella muchos niños son bendecidos. Quita de todo, Padre, esté atento de sus hijos y no los ignore. Igualmente no los altere, aterrándolos más. Santo de Israel, sé que escuchas a cada niño en el mundo, porque eres bueno. Guarda sus vidas por siempre. Amén. Amén.